Adiós a las gotitas de CBD, hola plantitas de marihuana. Más adultos mayores recurren al cannabis para aliviar los dolores propios de la edad y disminuir los efectos de enfermedades tan complicadas como el Parkinson, Alzheimer, la artritis reumatoide y el cáncer. El aumento es paulatino pero constante y se observa en sectores de 60 años y más. Cada vez más profesionistas, jubilados, pensionados y cuidadores han descubierto los beneficios de fumar, comer y beber los extractos activos de la planta. El abogado Javier Alejandro Pérez Zamora, uno de los creadores del movimiento Saltillo 420, asegura que se acercan con él para tramitar el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que les permite sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como adquirir la semilla de cannabis, sativa, índica y americana. Según la percepción de nosotros es que ha aumentado. Lo que sí es que más adultos mayores han venido a tramitar sus permisos para poder sembrar de forma legal, cultivar, cosechar y pues al final terminar consumiendo su propia hierba. Entonces nosotros es donde vemos un aumento. Pérez Zamora cree que el acercamiento se da a través de las nuevas generaciones, hijos y nietos que les ofrecen la marihuana como alternativa a los medicamentos tradicionales y que al ver una notable mejoría en su salud, los adultos mayores buscan la manera legal de consumirla. Por ejemplo, las personas con Parkinson es un beneficio totalmente visto a los ojos. De mi propia vista, yo he estado cuando están en una crisis y al fumar desde un bomb, que son estos que tengo aquí atrás, ellos tienen la posibilidad de poder empezar a relajar sus músculos y empezar a hablar, se pueden parar a caminar. A pesar de que la ciencia ha demostrado los beneficios del cannabis para el tratamiento del dolor, no solo en adultos sino también en niños, aún existen prejuicios contra los consumidores. De ahí que Saltillo 420 busque normalizar su uso. Actualmente están promoviendo la marcha canábica Halloween a realizarse el jueves 31 de octubre, que saldrá en punto de las 4.20 de la Alameda de Saltillo, rumbo a la Plaza Nueva Tlaxcala. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Maru Valencia.